Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karol, para todas esas personitas nuevas por acá Yo creo que este es mi nuevo estudio, se han dado cuenta que en estos últimos videos les he grabado aquí en mi carro Pero, ¿cómo están? El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video Saben de qué se trata este video, y es que el día de hoy, o bueno, no el día de hoy Lo estoy grabando hoy, que es cuando estoy finalizando el video, y la razón de esto es porque se me olvidó totalmente hacerle las intros Porque iba con la mentalidad de hacerles como un IGTV en mi Instagram, así que si no me siguen por mi Instagram, sígueme por allá Por allá subimos contenido también, y pues pueden verme más fuera de estas cuatro paredes y saber qué estoy haciendo en el momento Pero sí, se me olvidó totalmente, entonces dije, oh my god, no tengo intro, y lo estoy haciendo hoy, que es cuando estoy finalizando ya el video Así que sí, aquí les voy a estar dejando los clips de cuando fui a hacerme lo de la micropigmentación de los labios Lip blush, le dicen también acá Por supuesto, estoy muy feliz porque voy a ir nuevamente con Paula Para las personas que han visto mi video de la microblending, de cuando me hago las cejas Saben que Paula es la que me lo hace Y también ella es la que me va a estar haciendo mis labios Y estoy muy feliz, muy contenta, siento que ella hace un trabajo excelente Así que abajo en la cajita de información les dejo toda la información de Paula Por si ustedes viven aquí en Orlando, Florida, vayan con ella Que por cierto también ya casi me toca el retoque de mis cejas en octubre, ya hice la cita Así que les dejo estos clips con música para que ustedes vean más o menos el procedimiento Y también, por supuesto, les voy a estar poniendo los días de cómo van mis labios Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá bajito, que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos Aunque a veces no estoy tan constante Pero espérenme esos días por acá A las 3 de la tarde, hora de la Florida Pero sin más que hablar, vamos a comenzar ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hoy es el día 2 y así van mis labios Como pueden ver, sí se me deshincharon un poco Pero sin embargo, todavía lo tengo un poquito hinchado Sobre todo, esta parte de acá la tengo aquí Lo tengo un poquito hinchado Pero va así bien, déjenme, me veo aquí Y va bastante bien Me estuve echando Aqua 4 para mantenerlos hidratados Porque si no se sienten un poco resecos Y también al hidratarlo puedo a lo mejor evitar que se me pelen A veces se puede pelar, a veces no Como me estuvo diciendo ella ayer Pero sí, va bastante, bastante bien El color obviamente se ve todavía intenso Y se ve un poco raro, sobre todo cuando uno no usa maquillaje Pero ella me estuvo diciendo que esto se va a bajar el 50% Entonces no va a ser tan colorido, va a ser un poco más claro Pero sí, el día 2 vamos, algo así, vamos bastante bien El día 2 de el procedimiento de los labios Va algo así Como pueden ver, arriba se ve mucho más rojo que abajo Abajo yo siento que ya Como que se me ha caído un poco el color Y siento que arriba como que me lo retocó más que abajo Entonces por eso todavía lo tengo marcadito Y porque tengo esta partecita de arriba Sobre todo el borde Yo tengo como seco No sé si me vaya a pelar o no Yo creo que para este punto no Por lo menos abajo está bastante bien Y me encanta Si queda como la parte de abajo Por lo menos acá Me encantaría como se ve Porque se ve que tiene un poco Tengo un poco de color Y así es como precisamente Pues lo quiero Y la verdad me está gustando Como está quedando Pero sí, así Vamos en el día Dos O tres Es el día tres Y yo les dije que es el día dos Sí, es el día tres Así vamos Vamos bastante bien Día cuatro Y así van mis labios Miren como van Abajo Siento que ya Se me peló Casi que completamente Sí Casi que completamente Todavía tengo un poquito aquí en el borde Y arriba Siento que todavía me hace falta Sobre todo en los bordes Que se me pele Creo pues O no sé si es que arriba Me va a quedar así un poquito más oscuro Ya ven que por eso es que Hay que hacerse retoques Porque la primera vez Me quita un poquito más Sí siento que todavía Aquí abajo No lo siento tan Tan Ya ven que cuando te lo hacen Y pasan los días Lo sientes así como bien seco Y es porque se te va a caer el cuerito Y eso Ayer se me estaba cayendo mucho el cuerito Y todavía siento un poquito Como les digo En estas partecitas Y un poquitito en la parte de abajo Pero me encanta el color El de abajo Bellísimo Porque se ve que tengo color Ahorita en los labios Me ha gustado Estoy Fascinada Con esto De los labios Día 5 Y ya Hasta acá Voy a dejar Los días Siento que Los labios están Bellísimos Estoy Encantada Fascinada Y sí Definitivamente A lo mejor arriba Me lo ven un poco más Más oscuro todavía Sobre todo Como les dije La línea Es porque Todavía siento que Lo tengo un poquito reseco Todavía Pero yo estoy encantada Yo siento que Si el color Se me queda Como la parte de abajo Soy más que feliz Porque pueden ver Que se ve rosadito Y la idea de esto No es de que Parezca que tenga Labial La idea de esto Para mí Es que se vea Que tengo como Los labios Rosaditos Ya ven que hay personas Que lo tienen más rosados Que otras Hay personas que Lo tienen más pálidos Y así Yo lo tengo como que Ni tan rosado Ni tan pálido Entonces quería precisamente Esto de el color Pero sí Díganme ustedes ¿Qué tal les pareció? El color está lindo Por supuesto Paula utiliza El color para los labios Dependiendo De cómo sean tus labios Yo siento que ella utilizó Un color perfecto Para el mío Porque justamente es Como Yo tengo mis labios Como rosaditos Ya ven que Todo depende Si tú tienes los labios Más Más Oscuritos Te utilizan Como una tonalidad Más naranjita Y así Todo depende Del color de tus labios Pero yo estoy encantada Yo estoy fascinada Con el color Que ella usó Ustedes saben A mí me encanta Paula Ella hace un trabajo Fenomenal Tanto en mis cejas Como en mis labios Y como les dije Al principio del video Ya mis cejas Me toca retoque Sobre todo De este lado Porque ya Que Me lo hice Ya en enero Entonces ya hice mi cita Y también tengo La cita Para el segundo retoque De los labios Pero por los momentos Estoy feliz Estoy encantada Si ustedes me preguntan Carol ¿Recomiendas que nos hagamos eso? La respuesta es Sí Totalmente Eso sí Tomen en cuenta Les voy a decir Lo voy a ser sincera Los labios Es una parte Que es muy delicada Entonces Sí van a sentir dolor No tan exagerado Pero si ustedes Llenan a sentir dolor Ustedes simplemente Le dicen a Paula O cualquier persona A donde ustedes Se vayan a hacer Que les pongan Más anestesia tópica Y eso es todo Eso fue lo que hizo Paula Y aparte Yo tenía la comadre Cuando tú tienes la comadre Tu piel es más sensible De lo normal Y pues creo que por eso Me dolió un poquito más Pero sí Es algo que yo recomiendo Porque es algo Que se ve lindo Despertarte Y tener tus labios Así como Rojitos Bien bonito Porque hace que Tus rostros Tenga como más vida Al igual que las cejas Yo siento que Está muy bonito Y la verdad Me encantó Fue una muy buena idea Y desde cuando Yo quería hacerme esto Y bueno Ya ha sido la oportunidad Y estoy muy feliz Así que Sí se los recomiendo Me gustó bastante Y bueno Como les digo Abajito en la cajita de información Les voy a dejar Los datos de Paula Pero bueno chicos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En otra odisea Más Como siempre No olviden Darme like No olviden Compartir el video Para que más personas Se sigan uniendo A esta comunidad Y por supuesto Les recuerdo nuevamente Que estuvimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora de la Florida Les mando un beso Donde quiera que estén Y nos vemos En el próximo videito Bye Chau 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 ¡Suscríbete!